¡Suscríbete al canal! 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 de la urna leo puede aguantar el tirón de esto y otra urna encima del euro tiene como regenerar el puke viene dios mío leo está el que veloz se niega se escapa cuidado leo se oculta hay fuego y hay no alcohol ya rompe la torre mátame oh my god pero el resto del equipo de todo también termina llegando winter web en el freno y es un uno por uno el intercambio que un poquito más favorable para peón rosa esto es lo que es comenzar a cumplir tu condición de victoria vamos a ver si lo logran antes de que la templar tenga la beca b porque poco no le falta poco ella casi con el segundo mitre hammer winter web en este tipo aquí cuidado en el primer es un el segundo guardo pulso arriba abajo el coltón terminada tiene el color rápidamente para tomar la cabeza del espíritu el dúo de supports ha muerto incapacitando al equipo de pain de poder seguir peleando esto y regalándole el primer rosa al equipo de tónder prea muy muy bien ahora y los han caído súper rápido y ese fake back smoke ha funcionado perfectamente ha quedado dos iniciadores importantes que es la winter wyvern y el espíritu no lo encontramos budota cuidado matthew espera paciente nos hacemos los guard del enemigo lo intentamos como mínimo puke de pea rápido sale el call down el castigo considerable el snowball también king ardi regenerado la templar salta no prende la beca b donde es el primer momento trank está esperando pero le colocamos primero el calling brace cuidado winter's curse perdón termina cayendo uno por cada bando se compre el club para regresar más rápido que fue de la pelea matthew que ahí está el rol justamente de lo que hablábamos hfn no tiene bkb no tiene mana mientras tanto a punto de tomar la cabeza mandy se salve el cuello con la canción mientras que hfn termina tomando la cabeza de la lina esto lo medio saca el equipo de peine pero tonder pero también sabía exactamente lo que tenía a ver si podemos ya con esto el bot alcanza de mí no se dice fuera es una mala jugada de mí no es amor y son para salvar la vida viene google y que ya es suficiente no menos aún esto mal también de que esperar hasta el final no podrá continuar aquí error garrafal del equipo de thunder cayendo como moscas tres héroes dos suposos explicándose por su carril ni siquiera logran salvar por si la hagan primero el alcohol verá esta naga siente un montón listo error error de que poco cantó la naga pero aún tiene tiempo no canté le vuelven a entrar para que le maten menos con el último misil ahí del call down duña se comerá y el magic misil le pueden aún matar no se puede identificar eso lo intentan hacer el daño posible tenemos un segundo joven misil que aún estará persiguiendo y ese misil quizás suficiente aún tenemos el magic stick joven misil es nivel 4 a ver si le mata duña hay que ayude no lo mato de que poco me fui me fui me voy cuidado ayuda el fue marreo pero encima de ilusiones que mentira y terminan matando a dos el siguiente en la lista es frank que venía con buenas intenciones pero no doble kill para hfn y con esto pain gaming gana otra pelea crítica ya en el late 10 aquí el tuscada en problemas silenciado y asesinado finalmente los de pain consiguiendo el kill final aquí para asegurarse la la teamfight solo queda la línea con vida y si bien leo está él tiene mucha capacidad de push a danías es lina sola contra el mundo tienen todo el mundo del equipo central character buybacks pero no creo que los gasten ahora mismo se ando por la base no sabe muy bien dónde va mandy decídete por favor ha evitado la stack array eh que haces no es lo que fue ir a por matthew ok y un 7 para controlarlo hemos perdido la stack array aquí lo tenemos mandy lo evita con mantas style mu salva a su compañero matthew el objetivo de pain es que es en la torre crimson guard no ayudará demasiado contra el daño tremendo de esta tea y ahora por fin la tomarán la tier 3 este es el primer asalto sobre la high ground enemiga snowball pasó la mano ahora el pobre tuscar pero matthew no puede caer igualmente si mu también muy bien y después se ha sacrificado aquí por nada también matan a leo pues si casi ese stun que consiguen de hpnk también matando al pobre la polina lapsus tener que escaparse con swan a la side tenemos aún la ayuda de esa urna y podrá mandy salirse de ahí con vida pain no pierde nada consigue torre también Frank aún busca counter iniciar un poco difícil lo veo Frank entra con el formal roll pero hpnk está aquí en medio no se dan cuenta Frank asesinaron tres golpes en el cinturón de los minos van a intentar tepear no se sea suficiente un tío mel no tuvieron ahí un segundo más para ese mel que linda trampa eh que linda trampa eh tenemos aquí el mel final pero no hay blink target es que se va a meter a la chifeneca que trampa la chifeneca con ese mel lindísima lindísima eh sabían que donde iba a ser solamente porque ya vieron que la naga se había tepeado entonces dijeron aquí intentamos agarrar a uno más la templar no perdón y con esto el ser de barracas en la línea de medio al parecer va a caer recordemos que la lina se acaba de comprar así que tiene que jugar muy muy seguro muy muy medido eh marcando totalmente la diferencia la capacidad de leigen del equipo de pain y el primer ser de barracas para la escuadra de brasil la templar sata mete presión cuidado salimos el colón leo la lina en peligro con un embosser conecta rápido con los autoataques de la templar y silenciada la lina solamente tiene que golpear el daño del mel no entra un golpe más y ya ahí está lina termina cayendo masacrado el equipo de thunder lo tiene que aceptar gg wallplay escantado y con esto pain gaming empata la serie y nos vamos a un tercer encuentro bueno bueno Thunder Predator consigue una grandísima primera partida con un segundo encuentro con un segundo encuentro con un segundo encuentro